¿Qué saldo te deja este primer partido en este corto torneo que sabemos todos complicado, no? Buenas tardes, ante todo. El saldo es positivo porque volvimos al triunfo y porque en el primer tiempo jugamos muy bien, con mucha llegada de gol, por ahí nos fuimos un poco cortos de habernos ido 1 a 0 en el primer tiempo porque creamos cinco situaciones claras de gol y bueno, no lo pudimos convertir, más un penal querábamos y bueno, eso queríamos cerrarlo lo más rápido posible y bueno, el segundo tiempo fue cerrito, amplio, superior al rival, no lo dejamos crecer nunca, sabíamos que era un equipo que si lo dejábamos jugar y juega bien, pero nosotros lo presionamos y cuando teníamos la pelota jugábamos, así que creo que hicimos un buen partido y ahora vamos por portavoz y que va a ser un partido muy difícil allá como en cancha de ellos. Sabemos, y lo charlábamos, que es un torneo corto donde hay que tratar de marcar goles y ganar los partidos. Sí, acá no hay margen de error, eso es así, es un campeonato corto, más de local hay que ganar, nosotros tenemos los dos partidos que jugábamos de local, lo tenemos que ganar, así que el primero que lo ganamos, ahora tenemos que ir a Taboz y a ganar el próximo partido porque sacando cuenta con 9, 10 puntos podés llegar a clasificar, así que vamos por buen camino, lo más importante que el equipo se encontró, que jugó, porque venía de un golpe muy duro, como fue la eliminación allá con Litoral, pero bueno, se repuso, supo jugar y en esta clase de partido que son fundamentales, así que siempre partidos finales, Cerrito muestra un plus y bueno, hoy lo demostró que ganando un partido muy importante. Quizás el gol de entrada, eso también nos dio más tranquilidad y nos dio más solvencia, ¿no? Sí, sí, seguro, así, lo que pasa que nosotros sabíamos que si abríamos el marcador se nos iba a abrir los espacios, si no podíamos abrir el marcador ellos se iban a cerrar más, tienen dos centrales muy fuertes, así que por suerte al minuto ya íbamos ganando 1 a 0 y bueno, eso nos dio tranquilidad para manejar el partido. ¿Qué le está faltando a este equipo? De lo que vos viste, ¿no? Definición, definición nos está faltando porque creamos mucha situación de gol, tanto el primer tiempo como el segundo tiempo y bueno, vamos a trabajar sobre eso y bueno, empezar a recuperar a algunos jugadores que están con molestia y bueno, y estar el plantel completo, eso te da más seguridad y más competencia interna, lo que hablamos siempre. Hoy debutó Cerrudo, ¿dónde viene Cerrudo? De Paraná, es un chico que vino con el pase libre, trajo lo del sur, jugando Argentino B, bueno, es un pibe, 18 años, así que lo vamos a ir llevando de a poco, en el entrenamiento, hace tres meses que está con nosotros, en el entrenamiento, ha hecho bueno el entrenamiento y bueno, el debut y tiene buen arranque y bueno, no pudo definir, por ahí, por la ansiedad lo mató, que se quedaba mucho tiempo en Orsay, así que bueno, despacito, es joven y todavía lo podemos, podemos llevarlo a un buen puerto. Mostró cosas interesantes, sí. Sí, sí, un jugador rápido y habilidoso y bueno, tenemos que buscar una alternativa también de los jugadores que nosotros tenemos, que Diego López, Santi, Roberto, a irse Borguelo, a irse Pepe, tenemos que buscar delantero, así que estamos trabajando con él, más el chico de la U20 que anda muy bien, así que estamos trabajando y el que esté mejor va a jugar. Bueno, buena semana de trabajo y lo fundamental, a mantener el cero como dice el Pepo. Sí, sí, la verdad que sí, esperemos que esta semana sea buena, porque tuvimos una semana complicada, no pudimos hacer fútbol en esta semana, pero bueno, espero que sea más tranquila que la semana pasada y bueno, vamos a trabajar para poder traer un triunfo de allá de Tavosi. Gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias a vos.